Por unanimidad y sin entrar a debate, los consejeros del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobaron en sesión extraordinaria el presupuesto que por 20 millones de pesos asignó el Congreso Estatal para la realización del plebiscito en Villa de Pozos el próximo 24 de septiembre y con el cual se pretende que esta delegación se convierta en municipio. Antes, el consejero Marco Iván Vargas Cuellar dio lectura al desglose de los recursos asignados. Se hace un ajuste al presupuesto como lo hemos estado trabajando para lograr una cantidad total de presupuesto de plebiscito 2023 de 20 millones de pesos que se desglosa de la siguiente forma. En la cuenta presupuestal 1.000 de servicios personales queda un monto de 7.956.135 pesos con 71 centavos. En el capítulo 2.000 referente a materiales y suministros, 1.927.517 pesos con 78 centavos. En el capítulo 3.000 de servicios generales, la cantidad de 8.537.946 pesos con 51 centavos. En el capítulo 4.000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la cantidad de 1.328.400 pesos. Y en el capítulo 5.000 de bienes muebles y muebles intangibles, la cantidad de 250.000 pesos. Insisto que toda esta cantidad suma un total de presupuesto de 20 millones de pesos. Cabe señalar que durante esta sesión extraordinaria, las y los consejeros no precisaron cuándo y en qué montos comenzarán a reasignarse estos 20 millones de pesos, asignados por el Legislativo para llevar a cabo esta consulta ciudadana. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.